Este supermercado Walmart ubicado en El Paso, Texas, vivió un traumático episodio el pasado agosto. 22 personas murieron a manos de un joven que armado con un fusil disparó indiscriminadamente contra los clientes del centro comercial. Luz Saldívar, clienta del establecimiento, volvió a pesar del miedo que le producía lo ocurrido. Como dice últimamente el eslogan del paso, el paso es fuerte. Yo creo que debemos de superar todas las cosas terribles que han pasado y creo que las debemos de superar. La vida camina y nosotros debemos de caminar siempre adelante viendo con positividad todo lo que viene. Los empleados también vivieron afectados, pero a pesar de ello, muchos decidieron seguir adelante dándole la bienvenida a los clientes con aplausos. Este es el mensaje que quiere dejar Marta Zaragoza, que continuó trabajando en donde ocurrió la tragedia. No va a pasar nada. Esa persona mató mucha gente, pero a nosotros no nos va a matar en vida. La vida sigue y hay que seguir viviendo. Aquí en Guamá no va a pasar. Vengan a hacer sus compras como siempre lo han hecho. Si Guamá lo recibirá. El pasado 3 de agosto, Patrick Crucius, un joven estadounidense que condujo varios kilómetros desde otra localidad de Texas, asesinó a 22 personas, 8 de ellas mexicanas, en este centro comercial de El Paso. El autor de la matanza de 21 años había publicado un manifiesto en Internet en el que se hacía eco del discurso contra la inmigración del presidente Donald Trump y alertaba de una invasión hispana en Texas.